¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora nos vamos con el primer tema. Antes, vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo pasa y solo vas para atrás Debo estar conmigo No me has de fugas que os verás Durante las maneras me matan sin voz Siendo cuando la bala de habitación Alando contra un miedo sin fascinación Tratando a tener una nueva razón Creo en un sistema que nos consigue No sé que si me vuelan con sus besanos Me dita alguna vez que dita mi teoría Que sea alguna vez a esta tentación Puede que a la vez a sentarme Que el mundo para esta parada Que la noche se refiero Que algo no me ayuda a cambiarlo Pero no olvides que no fue malo Quiero que estante a tocarlos No me arrepiento de lo bueno 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 Más problemas del pasado, y amuras a los años, corazones en su momento, amor condicionado. Música Bocas que nunca ganaron, silencios que hacen daños, soldados que pelean, guerras que son ajenas, personas de cemento, amor condicionado. Vamos a buscar a este lugar, vamos juntos para terminar, con la tristeza, esta viento que vamos cada persona para un segundo, personas de cemento. Esclavos de influencia, reflejos de experiencia, dueño se lo ha aceptado, a gusto ha comunicado. Todo este sistema alimenta la pena, personas de cemento. Vamos a buscar a este lugar, vamos juntos para terminar, con la tempesta, esta viento. Aire puro podemos cambiar, con solo para un segundo. Aire puro podemos cambiar, con solo para personas de cemento. Que sonas de cemento. Que sonas de cemento. Que sonas de cemento. ¡Gracias por ver! 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 Oh, 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 oh Bueno, una de las últimas preguntas Quería saber también cómo definen su música ¿Dónde las podemos encontrar y escuchar? Nosotros, a ver, es difícil definir nuestra música Pero tal vez lo vemos parecido a la movida indica hoy en Argentina A algunos aspectos de nuestras canciones También mezcla un poco con el rock nacional clásico También un poco de indie de afuera Sí, sí, más que nada eso Bandas tipo Strokes, Los Artic Monkeys, qué sé yo Rock alternativo Y después, con la segunda pregunta de dónde nos pueden encontrar Nosotros estamos en Spotify El Jardín de los Caminos Todos Juntos Y en Instagram también, El Jardín de los Caminos Todos Juntos También en YouTube, El Jardín de los Caminos Todos Juntos Así que, nada, si nos quieren buscar, ahí estamos Bueno, estamos llegando al final del programa ¿Quieren decir algo? ¿Les gustó haber venido? ¿Cómo fue su experiencia? Sí, la verdad estuvo muy bueno La verdad agradecemos que nos hayan elegido a nosotros Porque, la verdad, estuvo todo muy divertido Y, nada, tremendo el set La verdad que estoy cayendo al 8 No lo puedo creer No, eso Muchas gracias por habernos invitado La verdad Tardamos a hacer lo mejor que pudimos Y, nada Esperamos que Les sirva Bueno, muchas gracias a ustedes Bueno, estamos llegando al final Muchas gracias a vos, Televidente Que nos mirás todos los días Muchas gracias al equipo técnico que está detrás Y, bueno Nos volveremos a ver en otra edición Del sótano de ensayo No puedo creer lo que es esta banda Tremenda y excelente como tocan Ahora nos vamos con uno de los últimos temas Lo dulce después de lo amargo Ven y cuéntame Yo sé que vos también sabes lo que se enteran una vez Yo sé que vos también sabes lo que se enteran una vez Yo sé que vos también sabes lo que se enteran una vez Lo busé después de lo amargo Especial de amargo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Veo que has comenzado entre tus labios Será un secreto bien guardado Eso también lo quiero saber Antes, compraba las risas con mi llanto Guardaba las penas en un vaso Que siempre estaba a punto de caer ¡Gracias! No sé cuánto tiempo estuvo encerrado Pueden haber pasado años En los cabanas respiré Aprendi poco de lo que se había pasado ¡Gracias! Ya sabes lo que se entera de una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!